Yo propongo que en la localidad Quinta de Usme toda la comunidad conozca las normas de convivencia. Si las personas conocen las normas de convivencia podemos evitar tantos delitos que se están cometiendo. Entonces propongo llegar a los colegios, a las juntas de acción comunal, a todas las personas. Yo siento orgullo bogotano porque aquí crecí, llegué en una edad de 9, 10 años y llevo, aquí nacieron mis hijos, aquí nos formaron profesionalmente, yo me formé profesionalmente, aquí trabajé.